¿Qué es la idea de Jesús? Jesús, una de las cosas que sostuvo con mucha fuerza en todas las intervenciones, romper el corsé de las disciplinas para poder mirar la complejidad. Para poder entender dónde estamos necesitamos recuperar el sentido de lo complejo y entender al sujeto varón-bujer como complejo y multidimensional. Y ahí ubico esta cosa, así como eslogan que dejó instalado Jesús es, bienvenidos de vuelta al caos. Es decir, cuando él explica, y me parece que es interesante como desafío, el caos no es la falta de orden, sino otro orden que en definitiva responde a otro modelo político, económico y cultural que es diferente del de la modernidad. Daniel a eso agrega, dice, pensar la pedagogía es poner al hombre en el centro. Es decir, para pensar la pedagogía, para pensar un proceso pedagógico hay que poner, hay que instalar al hombre en el centro. Y dice, con toda su historia y con todas sus complejidades, el hombre, no se puede pensar procesos pedagógicos, sino con el hombre en el centro, varón-mujer, con toda su historia y todas sus complejidades. Y para eso, dice, hay que generar condiciones, es decir, la tarea pedagógica educativa es generar condiciones para el interaprendizaje, entreaprendemos. Y para esa posibilidad de entreaprender, Daniel dice, es central el buen trato. Hay que recuperar el buen trato. Yo, aunque Daniel no lo dijo acá por lo menos, pero sí de algunas conversaciones con él, a mí me parece que esa idea del buen trato que Daniel pone en el centro de esa reflexión tiene mucha vinculación con el concepto y con la idea, con la cosmovisión del buen vivir que los pueblos originarios de nuestra América Latina contraponen a la idea de desarrollo, el concepto y el concepto de desarrollo que nosotros hemos comprado y asumido desde una lógica liberal capitalista y claramente marcado con el espacio de la modernidad, es decir, y que además pone determinados objetivos que tienen que ver con estándares económicos, tecnológicos, que marginan o por lo menos postergan la condición de calidad de vida del sujeto. Y la idea de buen vivir redimensiona eso y pone en cuestión eso. Yo quisiera decir que ponerme en continuidad o poner algunos elementos para conversar, insisto mucho en eso, en la línea de estas ideas. Yo lo puedo hacer mucho más desde la comunicación, porque ese es el espacio donde yo me muevo. Y ahí quisiera decir primero, desde la comunicación, partiendo de algo que es sabido, pero fundamental, que es entender la comunicación primero como derecho humano fundamental. Comunicación como derecho humano fundamental. Esto claramente vinculado con la idea de derecho humano fundamental, pero además en el momento histórico que vivimos, pensado como derecho habilitante. ¿Qué quiere decir, o por lo menos como entiendo yo esta idea del derecho habilitante? Nadie puede demandar como derecho aquello que no conoce, no sabe, que le pertenece como tal. O sea, nadie puede demandar un derecho que no sabe que le asiste. Entonces, por una cuestión de época, una cuestión epocal, no es ni por encima ni por debajo de otros derechos, pero es un derecho que juega como habilitante de los otros derechos. Que no es solamente derecho a la información, a estar informado de, sino que es una cuestión de sentidos. Es decir, cómo se produce culturalmente un sentido que habilita los derechos. Digo, para mí lo que sucedió esta semana respecto de la manifestación del miércoles, es una manifestación de esto, de una expresión político-cultural generada por esto, por apropiación de derechos. Y yo no podría mirar eso si no es en el marco de una sociedad que asume un protagonismo en defensa de derechos, en defensa de sus derechos, no lo puedo mirar sino en el, por ejemplo, no lo puedo mirar sino en el marco, esto no es un hecho ocasional, es el resultado de un ejercicio democrático de todos y de todas durante mucho tiempo. Digo, un emergente. Esto me lleva a pensar también a salir de la lógica de pensar la comunicación desde el punto de vista instrumental. Estamos hablando demasiado de la comunicación como fierros, como tecnologías y como herramientas. Y yo quiero pensar y entender la comunicación desde un sentido primero antropológico. Es decir, somos seres en comunicación y todo lo demás viene después. Yo siempre digo que el primer hecho comunicacional es el parto, múltiple, porque habilita la vida, pero además porque hay un pibe, una piba que pega un grito y dice a partir de ahora voy a joder durante mucho tiempo, ténganme en cuenta, aquí estoy y me van a tener que tener en cuenta, soy un interlocutor, soy una interlocutora, estoy, me vinculo. Esa vincularidad esencial que nosotros muchas veces la perdemos por preocuparnos si cuánto mide esto, qué impacto tenemos o qué producto tenemos que generar para incidir sobre tercero. Entonces, me parece que eso apunta a dos cuestiones, apunta a pensar lo comunicacional, sobre todo como intercambios conversacionales. Es decir, cuando pensamos lo comunicacional lo pensamos como conversaciones en el espacio público. Y en ese sentido, como generadoras de cultura. Entonces, derecho, intercambios conversacionales, cultura. También desde el punto de vista ya más operativo, a mí me gusta rescatar mucho una frase de una colega, maestra, amiga, que es Sandra Mazzoni. Sandra dice que en esta lógica, lo que nosotros, nosotras necesitamos hacer cuando nos pensamos como comunicadores y como comunicadoras, es sacar la comunicación del final de la línea de montaje. Es decir, para Sandra sacar la comunicación del final de la línea de montaje es participar integralmente en los procesos de producción, de producción de sentidos múltiples. Entonces, a nosotros nos suelen llamar, antes nos llamaban para hacer gacetillas, ahora nos llaman más sofisticadamente y no me construís un blog, o no me operás la red. Pero después de que el proceso... Ayer yo estaba con un grupo de gente que trabaja en salud. Y en medio del diálogo yo dije esto, y me dijo, pero usted no es... Un médico me dijo, usted no sabe nada de medicina. Le dije, sí, pero ¿sabe qué? ¿Sabe cuál es el tema central? Que el sujeto, el hombre, varón, mujer, el sujeto con el que trabajamos, usted desde un lugar y yo del otro, y que son nuestros interlocutores, es el mismo. No importa que yo no sepa nada de medicina, porque yo le podría decir lo mismo, que usted a lo mejor sabe algo de comunicación. No le voy a decir que no sabe nada, pero que, digamos, se aproxima a lo comunicacional desde un lugar que a mí también me parece insuficiente. Pero bueno, eso. Sacar significa esto. ¿Cómo integramos lo comunicacional en un proceso? Y ahora quiero marcar algunas cosas. ¿Qué tiene que ver con la producción de conocimiento? ¿Qué tiene que ver con la construcción política? Es decir, la incidencia en los procesos sociales y, por último, también en la construcción de la vincularidad entre los sujetos. Significa pensar procesos comunicacionales. Y entonces, antes que hablar de la comunicación, yo prefiero hablar de procesos comunicacionales, porque la comunicación es como una suerte de foto y que es muy vinculada a la idea de los productos. Y ahí me hace ruido por dos lugares. Primero porque, a pesar de que muchos sociólogos nos sigan sacando el espacio, los comunicadores humildemente queremos ascender algún día cuando, por ejemplo, el CONICET nos reconozca como un rubro que dice la comunicación es una ciencia, algún día llegará eso. Ahora seguimos siendo evaluados por los filósofos, por los educadores, por cualquier otro. Pero bueno, no importa. Digo, el objeto de las ciencias sociales no es una foto. El objeto de las ciencias sociales es siempre una película. Es un objeto en movimiento. Y, por lo tanto, no puedo hablar de la comunicación si estoy hablando de vincularidad. Estoy hablando de procesos comunicacionales que hablan del movimiento, que hablan de tensiones, que hablan de construcciones permanentes. Entonces, también porque hablo de un objeto complejo. en ese sentido, me parece que esta idea de pensar los procesos comunicacionales vinculados con las prácticas a mí me habilita un espacio que es el proceso de producción de conocimiento es un proceso relacional. Es decir, el conocimiento, Pistelli suele decir que el conocimiento siempre es relacional. ¿no? Sí. El conocimiento surge de la vincularidad, incluso de la vincularidad con un objeto. Es decir, aquello que nosotros construimos como nociones son relacionales. Yo les pregunto a ustedes qué es esto, todos y todas me van a contestar inmediatamente una mesa. Poco se le ocurriría decirme es un pedazo de madera más hierro. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros el concepto lo construimos en relación a qué? A una vinculación y por lo tanto un sentido de uso y utilitario. Si yo saco esto, le quito esta forma y la pongo en otro lugar y te van a decir es madera. Digamos, esa producción de conocimiento es relacional. Lo mismo pasa cuando nosotros y nosotros como comunicadores o comunicadoras intervenimos en los procesos sociales. Ese proceso de relación es un modo de conocer. Generamos conocimiento desde ahí. Lo comunicacional, este proceso comunicacional es soporte de producción de conocimiento. con otra cuestión que nunca deberíamos y que se vincula con otro punto que en el que también yo quiero alguna vez entrar que en ese proceso siempre hay relaciones de poder. El cruce del poder es inevitable. entre otras cosas porque el cruce del poder surge también de quien nombra, de quien designa. El hecho de designar está estableciendo el lugar, un lugar de poder. Es decir, si yo nombro algo de una determinada manera ese es un ejercicio de poder simbólico, etcétera. pero digamos cuando estoy nombrando, estoy poniéndole un nombre tanto a una materia en un proceso curricular pero a un barrio o a una determinada práctica estoy ejerciendo poder. Entonces, ahí qué es cómo entender eso. eso es hacer política. Eso es hacer política. Es decir, es indisociable del proceso político. A ver, cuando yo digo eso, digo cómo entender la política. A mí me gusta mucho usar un concepto que usa un compañero colombiano que es José Bernardo Toro. José Bernardo Toro, educador, comunicador, dice antes que nos metamos en un lío, cuando decimos política estamos diciendo una búsqueda permanente de equilibrios entre una tensión que es esencial a la historia de las personas, que es intereses y necesidades. La política es eso, es la búsqueda de equilibrio en tensión permanente entre intereses y necesidades. Después nosotros la cargamos de decisiones sobre eso y eso que constituye una mirada ideológica, pero la base de la política es esto, de la acción política es esto, la tensión, cómo resolvemos de distinta manera esta tensión entre intereses y necesidades. Y ahí para dejar algunos conceptos que a mí me gustaría que en algunos momentos más adelante como construyendo una agenda de nuestro proceso vayamos retomando a mí me gustaría que pensemos también en términos comunicacionales y educativos un concepto que está de moda pero que termina siendo polisémico que es el concepto de territorio. Es decir, solamente yo puedo, o sea, yo hago un proceso de intervención desde la comunicación con todo esto en un territorio. Entendido territorio y ahí una referencia así, a mí me sirve mucho el concepto de territorio como lo trabaja Antonio Carballeda. Antonio Carballeda es un doctor en trabajo social. Carballeda habla del territorio no como cartografía solamente sino como un lugar de identidades como un lugar que además es un ámbito que se construye pero que también construye a los actores que están presentes. es decir, que constituye pero que además es el lugar de constitución y de construcción de la identidad de los actores. Otro proceso político, otro proceso cultural comunicacional. para mí entonces ahí se abren como tres perspectivas complementarias. Pensar esto, pensar este proceso de cómo nosotros intervenimos desde la comunicación en los procesos sociales significa producción de conocimiento. el conocimiento se produce en ese proceso porque la intervención genera otros saberes nuevos saberes nuevos saberes que permiten y habilitan la revisión crítica de las categorías con las que nosotros operamos habitualmente. Producción de conocimiento segundo acción política porque ese proceso es un proceso de transformación con un sentido de cambio. Me lo planteé me lo planteé explícitamente o no porque no hay proceso de intervención sin cambio. no importa si yo voy y me planteo o sea me lo nombro como objetivo ese proceso es decir por cosas que todos y todas sabemos es decir el solo hecho de mi presencia en el escenario lo modifica y lo modifica en el sentido si yo puedo incidir en ese proceso mejor para mí y si no o sea si puedo incidir en el sentido de darle ese proceso bien y si no igual. ahí a mí me me parece muy importante así como antes mencionaba la cuestión del poder cuando pensamos procesos comunicación educación educación comunicación como en este proceso nosotros nosotras hacemos surgir imágenes de futuro es decir el dinamismo de esos procesos solo es posible si nosotros nosotros logramos hacer emerger imágenes de futuro que no es exactamente no es exactamente la lógica y ahí podríamos debatir un poquito la diferencia no son utopías o no son utopías solamente sino imágenes de futuro es imaginar futuros y los procesos por los cuales podemos arribar a esos futuros ahí hay algunas cosas interesantes algunos textos de un argentino que escribió un solo libro sobre eso que se llama Agustín Merelo un texto escrito recién ha leído algunas veces un texto escrito además no creo que casualmente en el año 73 un ingeniero un ingeniero que además no solamente no es casual que lo haya escrito en el año 73 cada uno es hijo de su época de las condiciones que le da la época y además un ingeniero que escribe un libro sobre perspectiva en una editorial que es la editorial del Verbo Divino una editorial de los curas del Verbo Divino que lo que publicaba en ese momento era eso libros religiosos y los libros de quién de los curas del tercer mundo no me parece casual me parece que hay un montón de cosas pero bueno en eso de imaginar futuros a mí me gustaría pensar cómo opera comunicacionalmente pero prácticamente cómo cómo entra ahí los sueños y los deseos y los sueños y los deseos también vinculado con la producción de conocimiento me pelearé con la ciencia positiva no me no me quita el sueño digamos pero digamos hay un lugar ahí me parece que si no le hacemos lugar a eso entramos en una mirada absolutamente como diría trunca una mirada absolutamente una palabra más fuerte total eunuca de la historia sin sueños y sin deseos no hay posibilidad de construir una perspectiva diferente del mundo que vivimos y como dicen todos los que quieren darle ánimo al auditorio ya termino sí porque eso es un viejo recurso ya termino la gente respira y dice bueno ya y uno gana unos minutos más entonces para mí eso y el tercer yo dije tres 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 perspectivas complementarias producción de conocimiento hacer política repensar la misma comunicación repensar la comunicación como proceso como ámbitos y como escenarios como desarrollo de capacidad de los actores y no no simplemente como actos como metodologías y así como productos no estoy diciendo que esto no pero me parece que viene después sobre todo porque estamos muy en la lógica de parece que los comunicadores y las comunicadoras hoy son los community managers está todo bien me parece que si ponemos los community managers por delante de los procesos comunicacionales estamos listos estamos listos o sea no va por yo creo no tengo ninguna pretensión de cenar esto también redefine cuando me redefine a mí en mi rol de comunicador o en nuestro rol de comunicadores o comunicadoras si yo quiero salir del lugar soy periodista escribo pero quiero salir de ese lugar encorsetado de la producción de mensajes para pensar mucho más estratégicamente el rol del comunicador pensar el comunicador la comunicadora a ver busquemos la palabra yo no la tengo facilitador estratega articulador por ahí puede ser mediador pero mediador en los términos ahí sí de los términos de Jesús de Jesús Martín mediador del diálogo público en el espacio público es decir un estratega del diálogo público en el espacio público y eso también tiene que ver con cómo pensar cómo pensar un modelo de sociedad y entonces el comunicador que efectivamente es un técnico un profesional de lo público un estratega de las relaciones de sentido entre entre actores en la sociedad y por cierto un constructor un artífice un experto de redes vinculares esto me hace volver a la idea con la que una idea con la que empecé que es recuperar en términos de Maturana y de Varela pensar todo lo organizacional como redes conversacionales Maturana y Varela lo que dicen es cuando yo pienso una organización en realidad de lo que estoy hablando y en la esencia de lo organizacional son redes conversacionales cuando yo estoy estableciendo generando una conversación estoy construyendo una organización puedo pensar eso en términos de la sociedad también y ahí es donde vuelvo a la idea de redes conversacionales espacios de organización la redefinición del comunicador ahí y un capítulo que en algún momento tenemos que abordar y es todo esto está vinculado esto no es espontáneo hay que generar estrategias cuáles son las estrategias y cómo construir estrategias para esto que son estrategias comunicacionales pero que son estrategias educativas son estrategias culturales en todo caso son estrategias de cara a cómo repensamos las relaciones en la sociedad en la sociedad para nosotros nos esperamos y y vamos a